En el compostaje líquido, los residuos, los sobrados de sopas del restaurante, los sobrados de jugos, todo se revuelve y con un tratamiento bacteriano o no bacteriano, un tratamiento de microorganismos eficaces donde están bacterias, hongos, enzimas, etc. se llega a este proceso. Aquí podemos ver que el producto está completamente compostado, hay una nata encima, esta nata la vamos a sacar, es materia orgánica que vamos a secar y vamos a pasar al compostadero. Y aquí está esta parte oscura, debajo de la nata, que es el humus. Este producto, este humus líquido, lo vamos a aplicar ya en forma de fertilizante foliar, porque también es igualmente rico en minerales principales y minerales secundarios que necesitan las plantas. Entonces, se ha cumplido el propósito, tanto líquido como seco, como sólido. El olor, aquí estoy, hay cero olor, cero olor. Igual, igual que el producto compostado, producto compostado sólido, cero olor. Entonces, a este compostaje, ¿qué le faltaría? Le faltaría una trituradora, para que en vez de presentarlo así, lo presentemos polvo. Eso es lo que sigue, hacerlo polvo. Esta es la forma como termina. Muchas gracias. Gracias. Gracias.